Hola, queridos rumis, bienvenidos a un nuevo video aquí en la mansión coxia, recuerden, el único lugar donde una pagarreta. Y hoy les quiero mostrar, porque hay alguien que me pidió este video sobre el tema de los legendarios, cómo salen, cuánto salen, y es que es un tema aleatorio, o sea, pueden salir en cualquier parte del mapa, en cualquier mapa y a cualquier hora, ¿sabes? La cosa es que de repente te va a aparecer, el sistema te va a mandar uno. Lo que yo recomiendo mucho es que la primera muerte que traten de hacer sea un legendario, porque curiosamente hay una regla que dice que si tú matas a una criatura mítica legendaria en el día, la primera, comúnmente te va a soltar legendario, ¿saben? O sea, te va a soltar algo legendario, entonces tómenle mucho en cuenta esa parte. Ya después, si siguen matando más legendarios, 3, 4, 5, 10, 20 más, no todos te van a soltar legendario, pero el primero sí. Entonces tómenlo mucho en cuenta esa parte, les puede servir para todos aquellos que dicen que no les suelta legendario, si hay una manera efectiva de que caiga, ¿vale? Más no siempre puede caer, eso ya me ha pasado también, así que espero disfruten el video y nos vemos a la próxima. Chau, chau.